Oh 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 Yeah Yeah Me enamoraré mi lío Déjame ponerte a brío Mami, enrolamé No sé feeling conmigo Ya que te mencioné Todo lo que eres es mío Solo mami, quédate Yo te mostraré lo mío Mami, yeah Yo fío Ya no quiero nada Salvo si lo ves contigo Prenda lo que era bebé Solo tú tira el DM Ella me mira a prenderse y vacila Hasta que ella no existe la hiera Ey Ahora que lo sientas bien Sé que tú lo quieres, babe Ahora que te sientas bien Yo te comeré entera Aquí nadie se entera Retisto mis colegas Sudamos la remera Lo sabe el bro Antes de todo Antes rapeaba en el guero neto Encontré la manera de expresarme Para que los días se sientan mejor Todo lo que quiero es ganarme la hiera La multitud que escuché este poder Es lo que quiero es que os quememos la vía Lo hacemos de veras, siempre estamos en play Tiro los dados, ganamos el game No se arriesgamos sin na' que temer No pongo pero flujaro lo sabe Primero de un tiro te apago los Js No me preparo lo suelto golpeo En un camaro follando los dos Antes que pare todo este rapeo Lo quiero contigo todito mi amor Yeah Yo te quiero gay Enviliados no miren, no miren mal Enseñales que yo si la tengo gay Haz un mate que tu este rapeo va Haz un mate que quiero todos lo ven Que preguntes y digas me lo gané Lo esperamos y lo hacemos de una vez Vamos niéndonos para ventiros men Eh No demorare mi lio Déjame ponerte abrigo Mami entrolamé Riendo ese feeling conmigo Ya que a ti te mencioné Todo lo que eres es mío Solo mami quédate Yo te mostraré lo mío Mami Yeah Yo fío Ya no quiero na' Salvo si lo ves contigo Riendo lo que era bebé Solo tu tira el DM Ella me mira prender sin vacilo Ella no existe la guerra Ey Ahora que lo sientas bien Sé que tú lo quieres bebé Ahora que te sientas bien Ya te comeré entera Aquí nadie se entera Retisto mis colegas Sustamos la remera